Entre champañas, burbujas y almohadas Siempre hay problemas si estamos tatuadas Diamantes, dinero, tengo en mi habitación Compro y obtengo lo que me gustó Tanto he sufrido, cagadas y alivios En alguien salvaje me he convertido Prefiero esposarme que atarme a ti Canciones y ya que sé cómo escribir Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Llevo un anillo y no hay compromiso Mi chicas y yo tenemos el mismo Mi adicción fue comprar sin control A mis amigos y a su admiración Si el dinero te cumple los sueños ¿Quién dijo que no curaría tus miedos? Siempre al comprar dicen cuál llevarás Yo digo no, dame todo si ya Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Son muchos números cada que compro Y sé que de todo me antojó No me preocupa, ahora solo quiero disfrutarlo No es por presumir, pero ya me aburre elegir Cuando gane más, rogarán, rogarán estar Y yo, te lo atiendo, salgo por Sigo volviendo de love Ven a tu luz, entregrate tu lentitud No dejes que sea un tabú Mira mi piel, deja mi ser Me guía el dinero, no voy a perder Todo vuelve al amanecer Si me gustas, te voy a tener, ya